¡Buenos días de domingo! Estamos a 1 de diciembre y empiezan los Vlogmas. Yo todavía sigo en pijama que me voy a vestir ya. Está aquí mi chico porque vamos a comer en casa, me va a hacer la comida, que ahora os enseñaré la super comida que me está preparando porque... seguro que está buenísima. Bueno, huele, huele que alimenta la verdad. Y nada, me voy a vestir y ahora os enseño la comida y luego por la tarde estaremos un ratillo subiendo la tele, viendo Chernobyl que la estamos retomando para verla y nos gustó mucho cuando la empezamos pero la dejamos un poco en stand-by. Ay, perdona, que se oye un avión. Y nada de eso. Y luego ya esta tarde me voy a ir a hacer fotos con mi hermano y ya está. Y luego os tengo que enseñar que voy a preparar el calendario del viento que sé que empieza hoy pero es que no me ha dado tiempo. Entonces lo voy a hacer hoy con vosotros y os lo voy a enseñar y ya me comeré mi primera chocolatina. Y luego también os voy a enseñar una recetilla muy rica, muy fácil, que a lo mejor seguro que muchas ya sabéis hacerlo pero que me hace ilusión. Hace muchos años que no la hago y bueno, me apetecía hacerlo hoy. Entonces ayer cuando hice la compra, compré lo que me hacía falta, que son dos cosas, bueno, tres. Así que todo seguro que lo podéis tener en casa o que es súper fácil. Y eso, es un poquito más de temática navideña. Así que nada, es verdad que no voy a empezar todavía a montar el árbol ni cosas así, ni va a haber tanto ambiente navideño hasta la semana que viene que es el puente de diciembre. Que además vienen mis primos Nachete y Emma que los conocéis también, muchos por aquí. Y voy a montar el árbol con ellos para que me ayuden y vamos a hacer magdalenas, vamos a hacer un montón de cosas. Entonces el fin de que viene será más navideño, pero bueno, el de hoy es un poco como introducción, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, estamos a 1 de diciembre y estamos a 18 gradacos aquí en Valencia. O sea, muy fuerte el tiempo que nos está haciendo. Que a ver, que por una parte dices, oh, qué bien, ¿no? Pero en verdad no, porque esto, el cambio climático es una pena brutal y aparte que no, que no es lo habitual en esta época del año y que también acabas un poco loca porque ya tienes el armario de invierno y es que de verdad te sobra todo. O sea, con una camiseta fina vas más que suficiente. Pero bueno, que eso, que me voy a cambiar y ahora os enseño la comida. Bueno, pues mirad la comida que me han hecho hoy porque obviamente vais a ver esto y sabéis que no es una creación mía porque imposible, pero bueno. Bueno, es pasta y lleva panceta, ajos tiernos, pimienta y en vez de parmesano lleva queso manchego. Como buena manchega que soy. Y luego esto es una ensalada que lleva limón asado, burrata, rábano, salmón ahumado, calón y higos rúcula, espárragos y brotes de cebolla. Sí, fregil y una picadita de pistachos. Y pistachos. Así que nada, esta es mi comida de hoy. Bueno, estoy en casa de mis padres esperando a que salga mi hermano para hacer fotos. Me he cambiado, bueno, llevo dos looks. Este, que es con cremalleras de polipiel, que no sé si lo habréis visto ya por Instagram o no, mejor este es un spoiler. Y el otro que es con ejercicio que os he enseñado cuando estaba comiendo. Y nada de eso, y para que veáis que no miento con lo de la temperatura, vais a flipar. Bueno, vi a todas las rececitas porque sé que tengo lo de la revisión de la presión de neumáticos, la señal de fallo del motor, pero bueno, estoy hasta las narices del tema coche porque ya llevo una temporadita muy mala, yendo cada dos puertes al taller y con un montón de follón del coche. De hecho, la semana esta, para vosotros el miércoles que lo estéis viendo, justo el jueves voy a dejar el coche en el taller otra vez para que me lo mire, me tienen que cambiar las pastillas de freno, bueno, un montón de cosas. Pero en fin, que lo que quería enseñaros es que estamos a 18 grados a las 5 menos cuarto de la tarde. O sea, muy fuerte. 1 de diciembre, 18 grados. Pero bueno, a ver si será mi hermano. Yo creo que no se ha enterado porque le mando un whatsapp diciéndole que saliera y si no ha salido es porque se ha enterado. Voy a hacerle una pérdida y ya está. Que no quiero entrar ni nada porque si no se me va la luz, porque ahora se va la luz súper rápido. Así que voy a llamarle. Bueno, pues ya hemos acabado de hacer las fotos, que este es el segundo look. No voy a hacer más que si os hago mucho spoiler. Y nada, le he dicho a mi hermano que como iba a hacer lo de la trenza de chocolate que os voy a enseñar y el calentador al viento que se quería venir porque como no tenía plan, me ha dicho que vale, que sí que se viene. Y hemos venido a ver si mi otro hermano, Alberto, quería venirse también porque había estado durmiendo porque salió de fiesta anoche pero no sabíamos si todavía estaba, si ya estaría despierto o no porque son las 6 menos 20. Como duerme tanto. Entonces ha entrado a mi hermano a ver si se quería venir o no y si no pues nos vamos a ir y yo. Así que nada, no sé, por lo menos no la hago sola. Y me lo disfruto también con alguien que si no me acabo zampando yo la trenza de chocolate sola. Y no es plan, no es plan, porque ya me he comido, se me ha pasado una caja entera de bombones de Nestlé, que ahora os enseño yo cuáles son, entera yo sola. No tengo límite yo. Encima ya con la excusa de la Navidad que está todo lleno de bombones y de historias, pues yo me vengo arriba y yo todos los días ahí, dándole, dándole. Y me preguntáis un mogollón siempre que saco el labial este rojo en todos los vídeos porque siempre llevo este rojo porque es mi rojo favorito y os lo he dicho ya mil veces, pero bueno, luego lo he repetido por aquí por si me lo preguntáis. No tiene. Es el RubiHoo de Mac. Vale, pues ya estamos en casa y está mi hermano aquí, pero como no quiere salir, pues no vamos a sacarlo. No sale, Emilio. Y vamos a hacer la trenza de chocolate. Entonces, los ingredientes que necesitáis son súper fáciles. Es una masa de hojaldre y he usado esta de casa tarradellas, pero podéis usar la que queráis. Chocolate a vuestro gusto, el que queráis. Si os gusta milca, milca, se os gusta el lind, el lind. A mí como soy de valor, pues he comprado valor y voy a hacer mezcla. Voy a poner mitad de una tableta del 82 y mitad de una tableta del 82 con almendras. Y eso porque yo soy muy de chocolate negro, ya lo sabéis. Les voy a poner eso y luego simplemente necesitáis un huevo para poder ponérselo, un huevo batido, para ponérselo por encima para que se dore la masa. Hay que calentar el horno a 220 grados, que ya lo tenemos en marcha y vamos a hacer lo de la trenza, ¿vale? Les voy a ir enseñando, que es súper fácil. Vale, pues ya tengo aquí, ¿vale? He puesto media tableta de la normal y con almendras. Y entonces ya he hecho cortes que tenéis que hacer así en diagonal y dejar un buquicito por arriba y por abajo para cubrirla, digamos, hacer los extremos. Y luego ya, pues eso, mi hermano ha batido el huevo que pondremos por encima para dorarlo, imagino que se llama, no sé cómo se llama. Y nada, eso. A ver, es importante que la masa sea cuadrada o rectangular, mejor dicho, o si no, la podéis comprar redonda, pero los bordes es mejor que los cortéis en recto para que os sea más fácil hacer lo de la trenza. Bueno, y siguiendo voy a empezar a mi decoración navideña con este felpudo para poner en la puerta de mi casa, que me parece muy guay. Es de primar y creo que me costó 4 euros. Pues mirad, voy a hacer el calendario al viento, que por si os interesa para el año que viene, porque ya cuando lo veáis, bueno, a lo mejor también podéis hacerlo, aunque estemos a día 3 o 4 ya. Me lo he comprado en Teddy, ¿vale? La tienda está de Teddy y me costó 4,50 y son bolsitas de papel y llevan también las pegatinas con los días y la cuerda y las pinzitas para colgarlo. Pues vamos a probar a ver si lo puedo colgar ahí en la pared aquella que tengo dos ganchos y a ver si puedo. Y el chocolate que yo voy a ponerle es este de Lidl, porque como yo intento no comer aceite de palma y me río porque es que justo mi hermano me ha dicho, porque mi hermano tampoco come, que la masa de hojaldre que he comprado lleva aceite de palma y yo no lo vi. O sea, y entonces, bueno, ya lo hemos hecho, no lo vamos a comer, pero de normal, o sea, intento no comerlo y lo miro. Entonces, como todos los típicos calendarios de adviento de Kinder y todo esto llevan, pues pensé en hacérmelo yo. Entonces me he comprado estos chocolates que son pequeñitos en Lidl. Esta caja que son entre el 56 y el 81% de chocolate, o sea, sí, de cacao, que van ya en monodosis, vamos, en formato individual. Y este también que son variedades de lingotes de chocolate con avellana y almendra. ¿Qué van esos cuatro? Esas cuatro variedades. Chocolate blanco, nata y almendras, turrón y almendra. Así que voy a hacérmelo con esto. Y luego en los días de la semana que viene que estén mi primo y mi prima, voy a ponerles a ellos también uno, para que tengan chocolatina ese día. Y estos también me los voy a poner, ¿vale? Que los compré ayer, que son de la caja esta de bombones que os he dicho, que me encantan, que ahora os la enseño, está cogiendo uno mi hermano, que son de Nestlé y estas tampoco llevan aceite de palma. Entonces, hay cuatro variedades en esa caja, ¿vale? Que es esta, esta de aquí, que se llama Latelier, y hay uno que es de frambuesa, otro de caramelo salado, otro de cacao y otro de avellanas. Pues el de avellana justo es el que sabe a Ferrero Rocher, que el Ferrero Rocher lleva aceite de palma, entonces no le va a comer esta Navidad y ya tengo el sustituto. Y lo venden también suelto. Entonces, también me lo voy a poner en el calendario de Adviento. Pero para que lo sepáis, que estos bombones están de muerte. Y ayer en Carrefour, que los compré, había una promotora de estas que dan para probar y me dio un cupón de un euro de descuento. Así que, oye, pues si vais y están que aprovechar que os lo den. Ya tengo todas las bolsitas del calendario de Adviento y ahora las colgaremos en la pared con la cuerda y las pinzas. Mirad que chuli ha quedado. La verdad que son muy guay las pegatinas. Así que eso, ya está todo preparado. Y mirad cómo ha quedado la pinta. Buah, tiene una pinta. Me ha quedado espectacular, eh, la verdad. Y además huele genial. Vale, vamos a probarlo. Mi hermano se está quemando con el chocolate. Porque está ardiendo. Ostras, ostras, mía, como se me ha derretido. Ahí. Buah, mirad esto, por favor. Buah, es que arde esto. Maquilla, encima huele a chocolate ahí bien, bien, bien puro, eh. Me da un parague. Ya tengo mi calientario de Adviento. A ver, veis, hay 12, pero por detrás, si os dais cuenta, hay otra bolsita. Porque, claro, como no me cabían las 24, pues he puesto, me he dicho, mi hermano, pues pon dos bolsitas en cada sitio. Y así, pues aprovecho el espacio. Así que ahí tengo la del 1 y la del 13, 2, bueno, eso, del 1 al 12 por arriba. Y luego del 13 al 24 por abajo. Y ha quedado así, muy moni. Así que ya tengo mi calientario de Adviento. Bueno, ya estoy en casa, quiero dejar a mi hermano en casa, mis padres, para que ya se duchara y se arreglara para mañana. Son las 9 menos cuarto. Y nada, yo también voy a acabar de poner el pijama porque voy a medias. Llevo el pantalón de pijama, pero el jersey normal. Así que ahora me pondré el pijama del todo. Me desmaquillaré para no ir tan peripuesta. Y nada, quiero empezar a pasarme ya los vídeos de hoy al ordenador para ir editándolos. Y así, que no se me acumule luego la faena y subir los miércoles. Y quiero también cambiar la intro y que sea de temática navideña. Y la miniatura. Entonces, a ver si encuentro alguna manera de hacerla. Y así también ya me lo dejo hecho para los vlogs más. Y nada, eso. Voy a ver también luego qué me hago para cenar. Porque la verdad no tengo mucha hambre, pero algo tendré que cenar. Y ya está, poco más. O sea, que tampoco ha habido mucha temática navideña. Porque ya os digo que es día 1, entonces todavía no está la cosa muy así. Además, bueno, bueno. Esto ya os lo contaré porque en el siguiente vlog más ya lo notaréis. ¿Vale? Pero va a haber un cambio muy guay en cuanto a calidad. ¿Vale? Porque al final sabéis que yo grabo con el móvil los vlogs. Y bueno, sí, es más casero. Muchas me decís que preferís así porque es más como más informal. Pero no deja de tener una calidad un poco bajita. Por lo decir, pésima. Y aparte el audio tampoco es muy bueno. Entonces yo os dije que, bueno, que como estaba empezando y tal, pues que no tenía pensado invertir todavía en una cámara. Que tengo la grande, pero o sea, para grabar vlogs, no, imposible. Pero bueno, aprovechando con el Black Friday, que es mi cumple este mes y Navidad de Reyes, etc. Pues les dije a mis padres que como regalo de cumple y de Reyes quería que me aportaran lo que quisieran para comprarme una cámara. Entonces no me la van a regalar íntegra porque la que yo quiero, pues aparte es bastante carita. Bueno, las cámaras generales son cosas caras. Entonces, bueno, ellos me aportarán la parte que quieran y el resto lo pondré yo. Entonces me voy a comprar una cámara chiquitita, compacta, que me pueda llevar en el bolso a todos sitios. Que vais a mejorar, vais a ver muchísimo más mejorada la calidad de imagen, el audio, todo. Entonces yo creo que mucho mejor ya a partir de ahora. Y eso, entonces va a ser un regalo compartido entre mis padres y mío. Un autorregalo. Entonces, bueno, sobre todo pensando para los vlogs, pero no solamente para los vlogs, sino porque a veces cuando te vas de viaje, o sea, cuando me voy de viaje, me resulta un poco ingorroso tener que llevarme la cámara tan grande, con la funda tan grande, siempre cargada, más todo lo que yo ya llevo, mi bolso y todas las cosas. Entonces quería una cámara que fuera buena, que hiciera buenas fotos y grabara guay, pero que fuera compacta, pequeñita, que me cupiera en el bolso, la mochila, lo que sea. Bueno, entonces, sobre todo también de cara a Tailandia, pues me la voy a llevar y así voy a poder grabar los vlogs allí, me podré hacer fotos con esa cámara y no me tengo que llevar la cámara grande. Entonces la cámara grande me la dejaré para hacer fotos cuando esté por aquí por Valencia, que me la puedo llevar y dejar en el coche. Y para grabar los vídeos del otro canal, que es mejor calidad. Y la cámara pequeña, para cuando os grabe vlogs, para cuando me vaya de viaje y para hacer fotos, pues eso, cuando esté de viaje y no me quiera llevar la super cámara grande. Así que nada, estoy muy contenta, porque nada, en breve ya la tendré, en el próximo vlog más, seguramente que ya os grabe con esa cámara, entonces le vais a anotar un montón y me hace, estoy muy ilusionada. Así que nada, ya os la enseñaré. Bueno, sigo emperifollada, de verdad, porque me he liado con el móvil a pasarme las fotos, a editar, a ver cuál subía hoy, todo el rollo, a hablar con mis amigas, que apenas he hablado todo el fin de con ellas, y se me ha ido, se me ha ido a la hora y ya tenía que cenar. Entonces, como no tengo nada de hambre, porque me he empachado con la trenza esa que me he hecho, ha sido un poco una cenita así express y rapidita y poca cosa. Pero bueno, os lo enseño, por si os gusta. Aunque lo voy a subir ahora por stories, como siempre, que sabéis que yo en stories, que por cierto, si no me seguís por Instagram, os lo dejo por aquí debajo. Subimos las cenas, o sea, subo las cenas para vagas, que además vosotras muchas veces me compartís si me mandáis vuestras cenas para vagas, y os voy a enseñar la mía de hoy. A ver, no me juzguéis por lo triste del plato, ¿vale? Vale, pues nada, es burrata, ¿vale? Es mozzarela, o sea, burrata con trufa, que os enseñaré el bote, que lo vi en el otro día al mercado, ahora me lo compré para probarlo, anchoas, que me flipan, y salmón ahumado. Me voy a traer aún unas regañas para comer y acompañar, y yogur, de madarina y lima. La burrata es esta, se llama Ponte Reale Mozzarela de Latte de Búfala con Tartufo, y eso, la compré en Carrefour. Bueno, ya he acabado de cenar y me he aprovechado, me he pintado las uñas, porque yo soy la típica que siempre voy con las uñas pintadas, siempre. Me gusta, no sé, si me veo así las uñas pintadas me veo rara. Y ya llevaba como dos semanas sin pintarme las uñas, o más, no sé, pero mínimo dos semanas. El caso es que el otro día me tocó este esmalte, uy, de Opie, en la revista Glamour, que es la que me compré siempre todos los meses, y habían diferentes tonos, y yo elegí este que es como un verde azulado, no sé, es el tono I'm on a sushi roll. Pero bueno, o sea que es como un verde azulado, como lo veis aquí. Me voy a poner a editar lo que llevo ya grabado de Vlogmas de hoy, en el ordenador, y voy a comerme mi, o sea, abrir mi primera bolsita del calendario de adviento de hoy, de postre, como sabéis que siempre me gusta comerme el chocolate después de comer o de cenar. Pues como me he comido la trenza esta tarde, me voy a comer ahora mi bolsita del calendario de adviento de hoy. Y, ¿qué más, qué más? Pues nada, eso. Y luego también, espero no liarme mucho, porque cuando me pongo con cosas de editar y todo, me enrollo, me enrollo, me enrollo, hasta que no consigo lo que quiero, es como que no puedo parar, no sé parar a mitad de hacer algo. Y claro, ahí tengo que todavía mirar lo que os he comentado de la intro, de la miniatura y todo eso, que es lo que voy a hacer más temática navideña. Y me gustaría aprovechar hoy porque ya cuando empieza entre semana que estoy trabajando, es un follón y no voy a tener mucho tiempo. Así que a ver si yo lo consigo ya tener por lo menos claro, qué miniatura, o sea, qué estilo de miniatura voy a hacer y qué estilo de intro voy a hacer. Y luego también, más adelante ya cuando esté de vacaciones, porque ahora ya no me va a dar tiempo, también quiero cambiar la pantalla final de los vídeos, tanto de los vlogs como de los vídeos normales del canal, de los domingos, porque ya no me gusta. La típica que sale al final de todo, que sale como el último vídeo y el circulito para suscribirse. Pues esa la quiero cambiar porque me parece como muy básica ya. y quiero cambiarla. Así que eso ya hablaré cuando sea de vacaciones, tenga más tiempo. Y nada, eso, voy a abrir con vosotras la primera bolsita del calendario de adviento. A ver si no me lo cargo. Porque como van las dos bolsitas de dos días diferentes en el mismo enganche, a lo mejor me lo cargo. Vale, pues yo tengo aquí mi primera bolsita. Mira que lo he hecho yo esta tarde, pero la verdad es que no me acuerdo cuál la había puesto. Para el primer día. Creo que he puesto alguna que no me hubiera probado. Ay, es que me voy a partidar las uñas. Siempre hago cosas de utilizar las manos cuando me acabo de pintar las uñas. Es que parezco tonta, siempre me pasa lo mismo. No sé si a vosotras a mí nos pasará, pero a mí siempre me pasa lo mismo. Que es como, joli, no has tenido tiempo para hacer cosas con las manos que cuando justo te acabas de pintar las uñas, te dejes poner a hacer cosas manuales. Os he puesto aquí, que voy a abrir mi bolsita del día 1. A ver cuál es. Me ha tocado leche y turrón. Así que me voy a comer el chocolate este de turrón de Lidl. A ver qué tal está. Está súper bueno. Voy a revisar las cosas de la cena que tienen todavía los platos. Que ya sabéis si habéis visto mi rutina de día o de noche. No me acuerdo en cuál es. Creo que era de noche. Mi rutina de noche, que si no la habéis visto. Os la dejo por aquí arriba. Por aquí arriba. Ahora no sé qué lado sale. Bueno, pero por aquí arriba. Ahí os digo que soy súper magnética en cuanto a cuando como, ceno. Yo no me puedo dejar los platos en la mesa hasta el día siguiente o para luego. O sea, yo necesito cenar o comer y recogerlo inmediatamente. O por ejemplo, hay gente que a lo mejor cena y se quiere tumbar en el sofá y se tumba con los platos en la mesa y luego ya los recoge. Yo no. O sea, yo para tumbarme tranquila y a gusto tengo que recoger los platos y las cosas de la mesa. O sea, que también hay veces que a lo mejor vienen, bueno, si vienen mis amigas lo suelo recoger. Pero, por ejemplo, a veces cuando viene mi chico a comer los fines de semana o a cenar siempre es como, va, va, vamos al sofá un rato y luego lo recogemos. Y yo intento que no, ¿vale? O sea, intento recogerlo y si no lo recojo yo en un momento ya vengo. Porque es como que me pone un poco nerviosa ver toda la mesa llena de trastos. O sea, no puedo, no puedo. Pero bueno, hay veces que estoy cansada, lo que sea, me apetece tumbarme un rato. Pero cedo, paso un poco por alto mis manías con el orden y me tumbo. Pero vamos, que son contadas ocasiones muy, muy puntuales. Pero por lo general soy muy maniática con eso y me gusta tenerlo todo en orden. Igual que cuando estoy cocinando o lo que sea, no me gusta nada dejar todo por el medio. Por ejemplo, eso, mi chico siempre me riñe. Porque, bueno, él es cocinero, que creo que no os lo he dicho por aquí nunca. Pero bueno, él es cocinero. Entonces, cuando cocina, claro, pues como persona que además se dedica a ello, o cualquier persona que le guste cocinar o, bueno, sí, se lo tome en serio. Joder, te da rabia cuando cocinas algo que la gente se lo coma frío o que después de toda la paliza que te pegas a cocinar se te enfríen las cosas. Porque la comida está buena en su punto. Me acuerdo cuando fuimos a Lisboa a cenar en un restaurante impresionante. Nos decían que si teníamos que salir en algún momento a hablar por teléfono, si teníamos que ir al baño en cualquier momento, les avisáramos para que pararan la elaboración de ese plato y lo pusieran en marcha otra vez cuando estuviéramos sentados para que siempre se sirviera todo en el momento justo, en su temperatura justa y en su todo justo. Que yo me quedé un poco como loca porque no me había pasado nunca. Pero mira, lo entiendo. Yo hasta que no he vivido un poco más de cerca a este mundo, no le daba esa importancia o no conocía todo lo que hay detrás. Ahora que ya cada vez lo sé un poco más, lo valoro muchísimo más. Es pura ciencia, o sea, es arte. No sé, me alucina la verdad este mundo cada vez más. Y claro, tiene toda su lógica que muchas cosas que la cocción, la elaboración de los elementos, el sabor que va a tener con la combinación de sabores y de ingredientes, tiene un porqué y es a esa temperatura o en ese momento, o en el momento justo de hacerlo o pasados X minutos justos. Y si no, ya pierde la gracia del plato. Entonces lo entiendo. Bueno, todo esto me estoy enrollando para deciros que soy una maniática del orden, pero que a veces que cocinamos aquí o me ha cocinado él y tal y yo veo toda la cocina, hecha un desastre. Para cocinar pues no es nada que ver con lo que yo utilizo o el despliegue que yo hago para cocinar, que sabéis que yo soy muy básica y muy vaga, muy cena para vagas. Que lo que puede tener una persona que sí que cocine, que utilice un montón de cosas de cachivaches, como yo digo, de cacerolas y todo esto. Entonces la cocina se me queda hecha un cristo y yo veo eso y me empiezo a tirar de los pelos y a decir, madre mía, yo no me pudiera comer viendo la cocina así. Pero claro, luego el me reí y me viene y me dice, Ana, que se va a enfriar la comida, la comida hay que comérsela así, porque luego se vuelve tal, porque si la pasta la haces al dente y te esperas X minutos ya no va a estar igual, y de toda la razón. Entonces ahí pues me toca aguantar también y no mirar la cocina y ir a disfrutar de la comida y luego ya recojo. Pero que bueno, para que veáis en ese sentido que yo soy súper maniática del orden, o por lo menos de mi orden o de lo que yo encuentro ordenado, y es como que a veces me cuesta mucho controlarme y poder seguir haciendo cosas normales sabiendo que eso está desordenado. Luego a veces también que por mi caos y por mi rutina y por mi falta de tiempo, pues ya me he acostumbrado y soy más desordenada de lo que era antes, de vivir sola. Porque al final vives sola, no puedes dar abasto a todo, no me da. Y entonces pues aprendes a relajarte en ese sentido y ver pues el fregadero lleno de cacharros sin lavar un día entero. Cosa que yo antes jamás habría hecho porque me pone nerviosa lo que os decía, ver cosas por medio, ver cosas sucias o ver trastos. Pero cuando no te da la vida, pues aprendes un poco a priorizar. Pero bueno, que sé, os estoy contando aquí un rollazo, chaval, que yo todo esto venía a deciros porque voy a recoger la mesa. O sea, en fin, no me hagáis ni caso porque ya sabéis cómo soy. Bueno, yo os había dicho que no me quería acostar tarde, ¿no? Son las 2 menos 25. Sigo aquí sin ponerme el pijama, sin desmaquillarme y acabando de editar el vlogmas. Ya tengo la intro de Navidad, que creo que os va a gustar un montón. De verdad, dejadme en comentarios si os gusta porque es que he tardado un montón. Pero quería que fuera chula, quería que fuera diferente, original y que ya se quedara como intro de los vlogmas de aquí en adelante. Y la verdad que me gusta, es muy básica, es muy sencilla porque tampoco quería que fuera muy larga. Pero bueno, no sé, a mí me hace mucha ilusión y me parece muy chula. Y nada, eso, que me despido ya aquí porque, bueno, en principio los vlogmas van a ser recopilación de varios días entre una semana y otra, ¿no? De miércoles a miércoles. Pero es verdad que con todo lo que he grabado hoy creo que ya es suficiente. Entonces, a no ser que pase algo súper excepcional de aquí al miércoles o al lunes o al martes, el vlogmas se va a quedar así con lo que he hecho hoy domingo porque, de verdad, ya llevo 23 minutos y medio y creo que es suficiente. Así que nada, si pasa algo interesante dadte a tranquilas que os lo voy a contar. Pero de momento lo vamos a dejar así. Así que nada, me despido de vosotras. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vlogmas y que tengáis una muy buena semana, un feliz puente y nos vemos prontito.